Segunda de Pedro 1, 3 y 4 Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Wow Llegar a ser participantes de la naturaleza divina Esto me golpea, esto me sacude Porque yo me miro y yo sé que usted también Y nos vemos que somos tan humanos Que somos tan terrenales, que estamos tan aquí Tan plantados en la tierra ¿Cierto? Tan reales Y que mi vulnerabilidad, mis debilidades y mi pecado Está siempre tan como en la superficie Que difícilmente nos visualizamos siendo partícipes de la naturaleza divina Pero dice este pasaje de Pedro De que por medio de la gracia En el fondo eso es lo que está diciendo Por medio de la gracia Nosotros podemos ser parte de la naturaleza divina Por medio de la gracia derramada en nosotros Podemos tener algo de divinidad Podemos tener algo de lo que Él es Y de lo que Él tiene Y como digo Somos tan humanos Tenemos tantos defectos Si tuviéramos que A veces uno le preguntan ¿Quién es usted? Y nosotros hacemos siempre ese ejercicio En los grupos, en los talleres ¿Quién es usted? Y las personas terminan diciendo No sé, soy profesor O soy mamá Y siempre Buscamos lo que hacemos Para definir quiénes somos Y lo que nosotros somos No es lo que hacemos Sino que nosotros somos Lo que nosotros somos Es decir Yo soy una persona con sentimientos buenos Soy una persona amable Soy una persona No sé, querendona O soy una señora un poco mañosa O esto Y a veces en eso Surgen más rápido mis defectos Que mis virtudes ¿Cierto? Y no siempre son tan claros O tan honestos Porque siempre quedamos Con algo oculto Que nos da miedo compartir Porque el mostrarnos Como somos Nos hace personas vulnerables El mostrarme tal cual yo soy Cómo siento Cómo pienso Y todo eso Me hace una persona vulnerable Porque voy a quedar Como blanco de Tal vez de elogios Pero también de críticas De ser juzgada muchas veces Entonces queremos mantenerlo Más bien Oculto Entonces cuando a mí me dicen Tú eres Partícipe de naturaleza divina Yo digo No Eso puede ser para los otros Pero Y cuando este predicador Empezó a decir eso Yo dije Bueno, no Eso es para acá Del Del ecuador para arriba Pero del ecuador para abajo Somos todos más terrenales Decía yo Pero ciertamente La palabra del Señor Es para todos aquellos Que hemos creído en el Señor Y que le hemos hecho Nuestro Dios Y un excelente ejemplo De esto Es Pedro Y nunca había escuchado La biografía de Pedro De esta manera Pero Le va a parecer entretenida Mire Pedro No sé si usted Ha escuchado algo de él Pero era algo impulsivo ¿Cierto? Y él Más que divino Era humano Más que Más que espiritual Era como el hermano más Ese Ese que yo no me atrevo a decir Por respeto a usted Pero ese Hermano más Apegadito a las cosas De la De la carne ¿Cierto? Y mire Mateo 14 28 Dice así Esto es un ejemplo De quien era Pedro Dice Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Bueno Jesús había estado en él Orando Predicando Después se volvieron a orar Les dijo que se fueran En la barca al mar Jesús se quedó orando Y cuando Se quiso subir a la barca La barca ya se había ido Y en este minuto La barca está En el mar Y Jesús Dice Va Y dijo Me voy por el agua Y se fue Caminando por el agua Entonces cuando lo vieron Los que estaban en la barca Se asustaron Y gritaron Les estoy contando rápido Todo el pasaje que es Que precede a estos versículos Se asustaron Y dijeron Señor Es un fantasma No Le dice No teman Yo soy Y aquí aparece Pedro Dice Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Y él le dijo Ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Perdón que me río un poquito Porque estoy pensando Lo que voy a decir a continuación Y me genera un poco de risa Perdón Pero no tiene nada gracioso Sino que De respeto a la palabra Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendiendo la mano Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué Dudaste? Bueno El asunto es Que aquí usted tiene que ver Que Pedro está Jesús viene Y le dice Yo soy Y Pedro dice Ah sí Eres tú A ver si eres tú Manda que yo camine Sobre las aguas O sea Él está condicionando El creer La declaración De Jesús A un A un acto Sobrenatural Algo que era Imposible Estamos en el año De lo imposible Algo que era Imposible Entonces uno dice Eso Mire Eso es Pura imprudencia Eso es Desatinadura Diría uno Que desatinado ¿Por qué? Porque como se le ocurre A él Cuestionar al Señor Que lo ve O sea Yo no me imaginaría A nadie A ninguna persona Caminando sobre las aguas A menos que sea el Señor Pero él lo pone en duda Y le dice A ver si eres tú Manda que yo camine Y Jesús Que es bueno mi Jesús Le dice De acuerdo Ven Yo me imagino A Pedro Con ese ven Yo creo que nunca Se imaginó Que Jesús Le iba a decir Ven Y lo imagino Tratando de sacar El pie Por la borda Del barco Y queriendo Meterse A la agua Y pensando ¿Quién me manda A abrir la boca? Pero ya dije No puedo quedar Atrás No me puedo achicar Ya dije ¿Y cuántas veces Nos pasa a nosotros eso? Uy ya dije ¿Cuántos vinieron No, no responda Solo ¿Cuántos vinieron A la iglesia Porque dijeron Si yo te acompaño Bienvenidos ¿En qué minuto? Bueno Se baja Agua 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 Y empieza a caminar Pero de repente Se da cuenta De quién es Y ¿Qué pasa? Se hunde Y grita Señor Sálvame Ahí sí Y ahí Jesús Le extiende la mano Lo toma Y le dice Hombre De poca fe Ahora ¿Qué estarían Pensando Los compañeros De Pedro En la barca? Pucha este Pedro Que la embarra ¿Cómo se le ocurre? Cállate Si fuera el Señor Si hubiera un fantasma No, no moleste O sea Quien sea No digas nada Pero no No alcanzó A escucharlo Y luego Cuando ya Va y salen Quedaron todos Impantados Pero cuando Ven que se hunde ¿Qué pasa Cuando nos caemos Nosotros En un grupo De amigos? Nadie La va a recoger A uno Sobre todo En Chile ¿Qué hacemos? Nos reímos Primero ¿Sí o no? Nos reímos Los niños Cuando se caen Yo he visto A mamá Riéndose De sus hijos Que se cayeron Y uno dice Que madre Más mala Pero me he acordado Que en algún minuto También Alguna vez Hice lo mismo Porque nosotros Somos así Entonces ¿Qué pasaría Con esos compañeros Cuando ven Que Pedro Se hunde? ¡Guau! ¡Ja, ja! Ahí está Eso No era ahí Tan agrandado Tan hablador Mira Mira lo que te pasó Cuando uno Pasa una vergüenza ¿Qué hace uno? Cuando uno Pasa una vergüenza En un grupo En el trabajo No sé Cualquier cosa ¿Qué hace uno? Trágame tierra No existo más Mi perfil se baja Así ¡Shh! Desaparezco Ojalá que ni me vean Que ni sepan Que yo anduve por ahí No quiero No quiero Entonces uno diría Pedro aprendió De esto Pedro Se fue para adentro Pedro Con esta vergüenza Porque sí Fue una victoria Porque el único hombre Después que Jesús Caminara sobre el agua Que ha caminado Sobre el agua Es Pedro Sí Tuvo algo de divinidad Pero se hundió Estrepitosamente Entonces Entonces después de eso Uno piensa Que él aprendió Pero él no aprendió En el capítulo que sigue Mateo 15 16 Jesús hablando A los fariseos Acerca de Una parábola Acerca de lo que Contamina y no Contamina al hombre Lo explicó Dijo varias cosas Y en el versículo 16 Dice Respondiendo Pedro ¿Lo pusieron? Sí Respondiendo Pedro le dijo Explícanos Esta parábola O sea Imagínense Yo estoy Con un Frente a un grupo De gente Que son los eruditos Los de la ley Y tengo detrás mío A mis discípulos A los que estudian Conmigo A los que me creen Todo A los que Me hacen barra Absolutamente Por todo Entonces yo les explico Una parábola A ellos Y les digo Y Y los Los discípulos Y aparece Que no les está gustando Pero luego Pedro Viene y dice Explícanos Esta parábola O sea Yo estoy Explicando Imagínense Que yo tuviera No sé Aquí Al grupo de pastoras Detrás de mí Mientras yo le predico Y yo estoy diciendo Algo súper importante Y todo eso Y una de atrás Se para Y me dice ¿Me podría explicar Esa parábola? ¿Me podría explicar? Yo diría ¿Qué te pasa? Se supone Que tú sabes Se supone Que tú entiendes Y Jesús Le dijo Lo mismo Dice Jesús dijo También vosotros Sois aún Sin entendimiento Eso Eso Le dijo O sea ¿Tú tampoco Entiendes? ¿Tú tampoco ¿También eres sordo? ¿También eres? ¿Te falta? Tú Y Y Y es como que Pedro se atraganta Otra vez Con la lengua Y bueno Y algo Le explicó Jesús No le voy a leer Todo Mateo Pero Pero Después de que Jesús Me habla así Porque ya no fue El tierno Que se extiende Que me dice Ya bueno Ven Sino que ya dice Oye Oye Y a veces Y a veces El Señor También nos ha dicho Así nosotros Cuando nos estamos Quejando Cuando estamos Llorando Cuando perdimos La fe Es como que Dios nos dice Oye Bueno No escuchaste El mensaje No escuchaste No has recibido Mis promesas Es como que Dios también Nos dice Y ahí uno dice Oh Y parece que Él hubiera Entendido Ahora En Mateo 16 15 Al 19 Dice Algo que me gusta Porque no le vamos A decir Todas las negras A Pedro Sino que también Le vamos a contar Las buenas Dice Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís Que yo sois? Respondiendo A Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Que bueno Pedro Que aprendiste La lección Estás pensando Pero ni siquiera Esto no es tuyo Porque tú no hablas así Esto te lo reveló Mi padre Que está en los cielos Pero que bueno Que dijiste Algo coherente Inteligente Y dice Y también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Y a ti te daré Las llaves del reino De los cielos Y todo lo que atares En la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares En la tierra Será desatado En los cielos Ahora ¿Sobre qué roca? Sobre la declaración Que está dando Diciendo Pedro Que es el hijo Del Dios viviente Sobre eso Es lo que se va A edificar La iglesia No sobre Pedro Mismo ¿Cierto? Y que a ella Es a la iglesia Que les va a dar Las llaves del reino Pero con lo torpe Y humano Que era Pedro Debe haber pensado Que era algo Para él Y que él era El que sobre él Se iba a edificar Algo importante ¿Cuántas veces Pensamos también Así de nosotros? A veces Escuchamos un mensaje Y lo hacemos Tan nuestro Que pensamos Que es solamente Para nosotros O alguien Nos profetizó algo Y nosotros Decimos Ah no Ahora sí Esto es Cuidado Con que O no sé Que No sé Que Cómo son las profecías Que se entregan Hoy Pero Yo recuerdo En el Treinta años atrás El mover profético Hablaba mucho De Propósito de Dios De que serás Enviado a las naciones Y que Te levantaré Por profeta Esas eran las tres Como profecías Que se Que se Escuchaban Mucho A mí me profetizaron Muchísimo Respecto a eso Pero también A muchas otras personas Y no faltó La persona Que pensó Que Ese don profético Que Que se le había Profetizado Era En el minuto Era en el ahora Y que no había Que trabajar Nada Por él Y Y se puso Una capa De profeta Y empezó A caminar Por la vida Así Sin tener Un sustento En la palabra Ni una relación Con Dios Ni una vivencia Del espíritu Y Y por eso Es súper peligroso Cuando Alguien que Es Tan humano Como era Pedro Recibe una palabra Así Aplicándola Tal cual Como Como se la dijeron Sin Sin ver Que hay muchas Condiciones Previas Para Hay promesas Del Señor Que son En el aquí En el ahora Y que no dependen De nosotros Ni dependen De nuestro carácter Nunca van a depender De nuestro carácter Pero es necesario Que haya carácter Para Que algunas De esas promesas Se cumplan Espero poder estar Dándome a entender Así que tenemos Que tener cuidado De recibir Lo que el Señor Nos entrega Con madurez Con prudencia Y preguntar A los líderes A los pastores Y decir Esto es Esto podría ser Usted cree En qué dirección Va esto Porque ciertamente Hay profecías Que son Tremendas Y unciones Que son tremendas Pero no necesariamente Tienen que ser En el aquí Y en el ahora Recuerde A ver A quién A José ¿Cierto? Cuando Dios Le empezó a mostrar Que su padre Y sus hermanos Se iban a A reverenciar Delante de él No se cumplió En el minuto Fueron 23 años después Se cumplió Se cumplió Después que pasó Todo un proceso De prisiones De esclavitud Y 23 años después Eso fue una realidad Así que Por eso Tenemos que ir Besando Pero yo creo Que Pedro Se la creyó Toda Yo creo Que Pedro Dijo Ay Ahora sí Miren Ve Cómo el Señor Me alabó Cómo me dijo Él Reconoce Que Dios Me revela A mí las cosas Y me dio Las llaves Del reino Y me dijo Que sobre mí Sigue edificar La iglesia Así que Abran camino Cuidadito Porque aquí Voy yo Yo Hubiera tenido Cuidado Cierto Pero bueno Dice que Estaba tan 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 Eferveciente Él Que en Mateo 16 En el capítulo Que sigue Versos 21 al 23 Tenemos Otro pasajito Donde aquí Sí que Vuelta a caer Estrepitosamente Dice Desde entonces Comenzó Jesús A declarar A sus discípulos Que era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales Sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión De ti En ninguna manera Esto te acontezca Pero él Volviéndose Dijo a Pedro Quítate Delante De mí Satanás Me eres Tropiezo Porque no pones La mira En las cosas De Dios Sino en la De los hombres Wow ¿Dónde quedó? Las llaves La roca Él se creyó Otra vez Y dice Que tomó al Señor Para reconvenirle Mire Tuve que buscar Porque yo entiendo Que reconvenir Es como Retar a alguien ¿Cierto? Es como decirle No hables de cera Una cosa así Y justamente dice Reconvenir Es manifestar Rechazo O desaprobación Por lo que se ha dicho O indicar Que está mal Decirlo Es Él empezó A reconvenir Al Señor Pedro Empezó a reprender Al Maestro O sea Wow Tenía un letrero Luminoso Que decía Desatinado 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 Todos lo veían Menos Él Al punto Que el Señor Le dice Apártate de mi Satanás Me eres tropiezo Me eres estorbo Ah ya Con eso sí que Me meto debajo La silla No hablo nunca más No me conocen más Vuelvo a la iglesia Pero al último Donde nadie sepa Y me vengo al culto Donde hay más gente Para que menos se note Que yo estoy metido ahí ¿Por qué? Porque realmente Mi lengua Me pasó La cuenta Y tengo muchas otras Muchas otras De estas asaberaciones Y de estos ejemplos Que nunca yo Lo había mirado Si los cuento todo No voy a alcanzar A darle Lo importante Que quiero decirle ¿Cierto? Bueno Bueno Siguió Siguió Con muchas otras cosas ¿Cierto? Pero En Mateo 26 Del 33 al 35 Cuando Jesús Cuando Jesús ya está En la parte final Previo a ser Crucificado Previo a ser entregado Dice Y Jesús Hablando de que Se iban a escandalizar De él Pedro le dijo Aunque todos Se escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo De cierto te digo Que esta noche Antes que el gallo Cante Me negarás tres veces Pedro le dijo Aunque me sea necesario Morir contigo No te negaré Y todos los discípulos Dijeron lo mismo Ahora Usted conoce la historia ¿Cierto? De que Efectivamente Vino el tiempo Tomaron a Jesús Cuando Algunos Identificaron a Pedro Como discípulo Él no negó Una Lo negó Dos Y lo negó Tres veces Y dice la Biblia En ese mismo capítulo Que cuando Él lo negó Por tercera vez El gallo cantó Y dice que Pedro Se entristeció En gran manera Y yo creo que ese fue El cúlmine Para decir No sirvo O sea Soy un bruto Soy un necio Hablo Y hablo Y hablo Le dije al maestro Aunque me fuera necesario Morir Lo amo Con todo el corazón Y cuando esta gente No fui capaz De confesarlo Y se acordó De las palabras De Jesús Y lo volví Y esta boca Me traicionó Una y mil veces Pero ahora Sí que con esto Y yo creo que Pedro No solo se entristeció Sino que Se quebró Se rompió Y se auto excluyó Y si nosotros Tomamos todas Las historias Que los evangelios Nos cuentan Nos vamos a dar cuenta De que después De la crucifixión Pedro fue uno De los primeros Que volvió A su oficio De pescador Y Ya estaba Estaba allí Volviendo Pero Hay dos cosas Que resalto En Marcos 16 7 Hay un versículo Que me bendijo Mucho Porque Dice que El ángel Había un ángel En el sepulcro Cuando Jesús Resucitó Y cuando las mujeres Fueron Y el ángel Le dijo a las mujeres Que Jesús Había resucitado Y les dice Pero id Decida a sus discípulos Y a Pedro Que él va Delante de vosotros A Galilea Allí le veréis Como os dijo Efectivamente Jesús en la última cena Le había dicho A los discípulos Que después de su muerte Y resurrección Se iban a juntar En Galilea Y el mensaje Del ángel Es Vayan y digan A los discípulos Ahora ¿Pedro era parte De los discípulos? Sí ¿Había necesidad De nombrarlos Uno por uno? No Porque al decir Discípulos Obviamente Se consideraba Pedro dentro De su grupo Pero dice Digan a sus discípulos Y a Pedro Y a Pedro Que los voy a ver En Galilea Como se los dije ¿Por qué le dice Y a Pedro? Porque Jesús sabía Lo que estaba pasando En la vida de Pedro Jesús sabía Lo que había pasado En su corazón Jesús sabía Que él se había quebrado Y que tras fracasar Una vez más A su maestro A la fe que tenía Al amor que le tenía Realmente Eso lo había destruido Entonces Él le está diciendo Pedro Te quiero ver Pedro Yo te quiero ver Pedro No es como tú piensas Yo te amo Estoy preocupado De ti Yo te quiero ver Y que lindo Es nuestro Señor Que hacemos Cada barrabasada Cada lecera Hablamos de más Somos tan humanos Pero a pesar de eso Dios tiene Cuidado de nosotros Y nos llama Por nuestro nombre Y dice Te quiero ver Aún me quiero Encontrar contigo Aún te creo Aún confío en ti Aún eres de mis especiales Aún eres de mis escogidos Aún yo te amo Pedro Aún necesito Encontrarme contigo Que tremendo El amor del Señor ¿Cierto? Y mire Y dice que Ya en otro de los evangelios En Juan 21 Dice que estaba Pedro pescando Y no habían pescado nada Y Jesús les hace El mismo milagro Que les hizo Cuando los llamó A ser sus discípulos Vino Multiplicación de peces Pero dice que Él estaba En la playa Preparándoles El desayuno Y dice que Se bajaron De la barca Y no se habían dado cuenta Que era Jesús Pero ya Acercándose A lo mejor Por sus modos Por sus formas Se dieron cuenta Que era Jesús Y el verso 15 Juan 21 15 Sí Dice Cuando hubieron comido Mire Mire que es tierno El Señor Lo alimentó Primero Les permitió pescar Luego lo alimentó Y dice que Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Más que esto Le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacientas Mis corderos Volvió a decirle La segunda vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Y le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes Que te amo Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Dicen los comentarios Que era necesario Esas tres veces Para de alguna manera Resarcir Las tres negaciones Y por eso Que es la tercera vez Pedro se entristece Porque hace la relación Es tercera vez Que me pregunta Si lo amo Y se sintió Que Jesús Estaba dudando De él Pero ciertamente Jesús quería Sanar aquello Y cortar Lo que les había Dañado En su relación Y sigue Y le dice Apacienta Mis ovejas Le entrega Su iglesia Le entrega Su rebaño Pedro A esas alturas Ya no era el Pedro Que conocíamos Impetuoso Necio Que la boca Lo cazaba Sino que era un Pedro Que estaba quebrado Que había aprendido Realmente Pero aún El Señor Confiaba en él Y quería usar Esas características Personales Para llevar el Evangelio A los gentiles Porque Pedro fue El que llevó El Evangelio A los gentiles Porque esa impetuosidad Esa Esa falta De miedo Que él tenía El Señor Podía canalizarla Para bien Y por eso Pedro le era necesario Y por eso El Señor Lo escogió La primera vez Pareciera que el Señor No sabe Pero si sabe Uno dice No pero Y yo siempre digo Mire si yo fuera Dios Yo no me habría escogido Y tenga por seguro Que tampoco Lo habría escogido Ninguno de ustedes Pero que bueno Que yo no soy Dios Porque en su amor Él me escogió En su amor Él te escogió Y no es que Él no te conociera No es que Él no supiera Quien tú eres No es que Él no viera Todas tus características Él lo sabe Él nos conoce Pero aún así Nos ama Aún así Confía en nosotros Aún así Quiere entregarnos Responsabilidades Aún así Quiere hacernos Un mensajero Aún así Él está confiando En nosotros Aún así A través de su gracia Nos imparte De su divinidad Y nos hace Partícipe De la naturaleza Divina ¿Es mi mérito? No Porque yo soy Solo Pedro Pero es el mérito De su gracia En mi vida La que me lleva Más allá Y que me levanta Y me fortalece Porque mire Aunque todo me salga mal Pero si el Señor Pero si el Señor De señores El Rey De reyes Conoce mi nombre Y confía en mí Lo tengo todo Lo tengo todo No me hace falta Nada más Absolutamente Nada más Porque Él Me ha mirado Bendito sea El amor Del Señor Y por eso Le puse Al mensaje Y si lo tienen ahí Se llama Solo Pedro O solamente Pedro ¿Qué dije? Solamente Solamente Pedro Así que Yo sé Que nos sentimos Pedro Yo sé Que no hay Nada más Que hacer Pero lo único Que podemos hacer Es ir A Galilea A encontrarnos Con el Señor Porque le somos Necesarios Amén Póngase de pie Y vamos a orar Al Señor Y vamos a darle Gracias Por su amor Profundo Cuando uno Ha cometido Tantos errores Tantos errores Como persona Tantos errores Como esposa Como esposo Como hijo Como madre Como empleado Como parte De una congregación Como pastor Como líder Uno Se siente Tan reprobado Tantas veces Se siente Tan avergonzado Si esos errores Han sido conocidos Y públicos El peso De la vergüenza Y de la culpa Nos carga A veces Les hacía una broma Yo a las mujeres El sábado pasado Y les decía Que difícil es Llevar el evangelio A la comadre A la que nos conoció No sé Bailando Tomando Las mujeres No son tan Asiduas De eso Pero si Muchas A lo mejor Los hombres Y que complicado Para los hombres Ir a decirle A los amigos Con los que tomaba O apostaba O hablaban cosas Cosas Usted sabe Decirle Oye sabes que Vamos a la iglesia Yo quiero presentarte A Cristo Y piensan No No me van a creer No me van a pescar Y nos da vergüenza Porque ellos conocen Nuestro lado B Pero si vamos Con el lado A Del Señor Va a poder más Y vamos a poder Predicarle a ese compadre A esa comadre A ese que me conocía Y voy a poder ser testimonio Que el peso De tu vida pasada Que el peso De tus errores Que el peso De tu pecado Que el peso De tus equivocaciones No te frene No te detenga No te haga olvidar El amor profundo De Dios por ti Y que Él Es especialista En segundas En terceras En cuartas En quintas Y en séptimas Oportunidades Y bueno Y sabe Quien le preguntó A Jesús Señor Cuantas veces He de perdonar A mi hermano Pedro pues A Él se le ocurrió Hasta siete No le dijo Setenta Veces Siete Y si Él Nos demanda A nosotros Perdonar Setenta veces Siete Cuanto nos Perdona Él Sabe usted Que setenta veces Siete es un número Infinito Dicen los matemáticos No se acaba Nunca No es solo Setenta veces Siete Sino que en las matemáticas Nunca Nunca Se acaba Así nos ama El Señor Así nos perdona El Señor Así nos restaura El Señor Así nos levanta El Señor Aleluya Si soy Pedro Señor Pero tú sigues Siendo Dios Tú sigues Siendo Dios Tú sigues Siendo Dios Te amamos Señor Te amamos Señor De lo profundo De nuestro corazón Confesamos Nuestro amor Por Ti Te amamos Señor Dígale al Señor Te amo Señor Dígaselo con su voz Alce su voz Y dígale Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Tú sabes Que te amo Señor Tú lo sabes Todo Dios Te amo Dios Te amo Señor Tú eres Quien me ha levantado En mi indignidad Tú eres Quien me ha perdonado En mis pecados Tú eres Quien ha derramado Su gracia infinita Sobre mi vida Para hacerme partícipe De la naturaleza divina Gracias Dios Gracias Señor Gracias Señor Si usted se siente Que es un Pedro Yo voy a pedir Que levante su mano No voy a hacer Un llamado Sino que Vamos a levantar Nuestras manos Yo soy Pedro Somos Pedro Y yo quiero que me permita Hacer una oración Señor Mira estas manos Que se levantan Delante de Ti También aquellos Que están en casa Señor Mira Su corazón Tu palabra dice Que un corazón Contrito y humillado Tú no lo desprecias Señor Venos aquí Una vez más Señor Para decir que Si hemos fallado Si hemos pecado Hemos cometido Tantos errores Perdónanos Una vez más Restáuranos Una vez más Venimos a darte Gracias Por tu amor Gracias Por tu amor Gracias Por tu amor Señor Amado Dios Amado Dios En la autoridad Que tú me das Como tu sierva Yo bendigo Cada mano Que sea Y declaro Señor Victoria En cada vida Señor Declaro Una nueva criatura Y declaro Señor Que la palabra Profética Entregada Que tu vida Traiga gloria A tu nombre Señor Y poder ser Testimonio vivo De la transformación Que tú obras En una vida Gracias En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Puede aplaudir Puede aplaudir Al Señor De señores Amén Gracias por ver el video.